Que los falto, si mal no lo recuerdo y sin pedirte nada todo te lo de pero criado en Ciudad Obregón Sonora. Antes de ser músico estudié una licenciatura en administración de empresas, lo ejercí no más como un año y medio más o menos. Quise ser músico porque era lo que me apasionaba desde que estaba chiquito, desde que tocaba la guitarra, pues siempre tenía ese lado de mi que quería ser músico pero no me animaba hasta ya después. La primera canción la compuse a los 18 años. Es un corrido que se llama Pasajes del Terrorista. Si, siempre me ha gustado el rock desde que estaba en la prepa y es una influencia que he tenido desde siempre y eso se manifiesta en mi música. ¿Por qué? Porque, pues no sé, pues en la prepa hay unos amigos comenzaban a escuchar eso y me llamaba la atención la historia de los cantantes de una de las bandas de rock y de ahí me enamoré de la música de eso. Ah, porque yo crecí escuchando la música de la región mexicana, crecí escuchando corridos desde que estaba en la cuna, como quien dice, y es la música que más me apasiona más que nada. La primera banda, pues éramos unos primos, nos llamaban los chavalos de la sierra. Covers de canciones así rancheritas de esos tiempos, Miguel y Miguel, Ramón Masiaca, Los Cachorros, etc. ¿Mi mejor canción? Pues, pues todos son mis hijas, cuantas las canciones que hago tienen algo especial para mí. Ahorita, así, 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 hay una canción que se llama Whisky en el Buró, que es de las que estoy consentida ahorita, en este momento. ¿Cuál es la canción? Eh, Goku. Eh, pues Dragon Ball Z, yo creo Dragon Ball Z, la saga de los androides, de Cell, de Majin Buu, todo eso es mi favorito. ¿Cuál es la canción? Eh, creo que estaba en sexto, primario más o menos, en sexto, sí. Bueno, pues, pues cuando se acabó Dragon Ball Z, pues ya ni me acuerdo, y espero lo seguí viendo ya de grande, pero no, ahorita estoy viendo Dragon Ball Super todavía. Eh, sí, pero no es de rock así, rock pesado, metalero, nada, ese rollo es más rock, un poquito más suavecito, más light, y es una fusión de rock con pop, se puede decir, de algunas canciones que tengo por ahí, pero no, no hay fecha todavía de salida, sí está grabado el disco, fue algo personal para mí, eh, ya un futuro más, un ratillo más lego, ahí lo vamos a soltar, yo creo, poco a poquito. Eh, ese video lo grabamos aquí en el Estado de México, nos fuimos a, ahí a la Sierra Peña de Lobos se llama, y ahí estuvimos todo el día ahí grabando, ahí montamos la producción y ahí salió el video. Eh, pues ahorita hemos estado sacando música así, romántica, porque es más fácil de promocionar en, en lo que es televisión y radio, pero al igual los corridos siempre han estado también ahí, eh, no tanto con, con el foco encima, como, como con estas canciones románticas, pero ahí están los corridos y, y es lo más cuestión de que la gente los busque y vea lo más nuevo que tiene. Hola, soy Regulo Caro, y esto fue lo que la gente buscó de mí en Google, y no te olvides de escuchar mi nuevo sencillo, Piénsalo Bien, a través de la mejor. Piénsalo bien, porque puede que te duela más a ti.